Bienvenido amigo mío a mi canal una vez más conmigo Discúlpeme el desastroso Discúlpeme cómo está mi cuarto desastroso sucio Yo no soy así Hoy les vengo a enseñar algunos cuadros que son viejos que no los he vendido Porque necesito hacer más y más arte Y quiero disculparme también porque no he grabado Yo iba a grabar un video en el año 30 de diciembre y el 25 de diciembre Pero estuve muy, muy, muy ocupado ¿Cómo se dice? Ocupado Bueno, lo que venía a enseñarles los cuadros que seguramente ya lo conocen todos Este es el bodegón El bodegón Aquí tengo el precio $1,300 ¿Verdad? Este cuadro me hace falta una cosa que es un dios bajando del desierro ¿Qué sería este? Este otra cosa y este cuadro Este cuadro no está terminado en todo Me faltan algunas cosas Discúlpeme Discúlpeme Que yo no Yo no abro bien porque Estoy enfermo Tengo 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 algo Tengo Tos O no sé qué Me falta Me duele la garganta El siguiente cuadro El siguiente cuadro Sería este Y este Que ya lo he enseñado Bueno Por ahora Todo Todo el cuadro Sería eso Allá Bueno Tengo más cuadros Allá Pero No lo he terminado También Lo 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 No lo he terminado Porque No tengo Todo Lo 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 pide me pide otra otra señora que pinte 154 cuadros más que voy a hacer más adelante aquí está todo mi cuadro entre los chiquitos que ya le enseñé y otros esos son todos mis artes por favor me pide también que yo pinte un cuadro de randorte que sería uno de 25 por 18 que sería demasiado grande para esta casa por eso esta casa me queda perfecta pero si hago un cuadro muy grande no va a caber necesito un lugar más espacioso para mi cuadro también por favor por favor amigo mío o gente que yo no conozca o lo que sea suscriptores por favor te lo pido te lo pido por favor de comentar que me ponga comentario y que comparte que comparte mi vídeo con otra persona quiero llegar a a suscribirme a llegar a los cientos mil o a los cien mil suplicio o si puedo o si se puede llegar a los millones de suscriptores me costaría llegar por favor por favor me interesa llegar a los treinta millones o cien mil por favor casi no veo porque se me trae el español no lo anteojo yo no sé por qué alto anteojo se me españa mucho por favor por favor suscríbete a mi cadera y denle like por favor mejor me quito los altos ojos un ratito denle like y suscríbanse a mi cadera por favor por favor se repito y mañana hago otro vídeo y después hago otro y otro me alejé he dejado grabar vídeo por mi situación que qué y